Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Hanover en Alemania, en el Agde y Arena. Les saluda Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Quimpes. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. En la cancha hoy está Racing contra Independiente. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos de juego. Ya veremos quién lo logra. Vamos a ver a los titulares de Racing, así sale la academia. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Este es el equipo del rojo, así se va a formar Independiente. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Se intentará meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. Ha llegado bien el juego del contrario. Pérez. Pérez. Pérez Hernández. Valor interceptado, no ha completado la jugada. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Bueno, ese corte defensivo. Hernández Romero controla la pelota y sigue. Pérez. Va a tirar el cintro, lleva peligro. Ahí se le fue la moncha. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Benítez. Hay peligro en el pase, ojo. Es buena esa pelota. Ha topado bien esa pelota. Llega cortando bien y recupera. Gompos, si puede ser. Esa pelota es buena, cuidado. Oportuno cruce. Ahí van las pelotas en el área. Pablo Hernández. El jugador que ha perdido las pelotas, pero ahora no hay dueño. Rojas. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Gran pelota. Qué arquero, por favor. Acaba de tapar un mano a mano. Complicadísimo. Nico Domingo. Ley de la ventaja. Siga, siga, siga. Lo felicito. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Nico Domingo. Qué buen servicio. Lo deja de cargar el gol. Cuidado con esto. Puede ser. Qué bien lo cortó. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será corto en el último en tocarla con un defensor. Ahí ve el árbitro amarillo. Le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito. Qué gran bolilla. Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios. Pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? ¡No! 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 Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Increíble cómo resiste el rival. Mantiene la pelota y se acerca. Benítez. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Va a reponer la pelota desde el costado. Rojas. Rojas. Luisandro López. Y como dice Fernandito. Y como dice Fernandito, la peluche. Bueno, levántense de su asiento. Estérense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que se ha igualado. Pérez. Pablo Hernández. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Vamos! Iván Pillud. Se viene bien pegadito a la raya. Y Sandra López Ahí va, habilitado para definir ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? El córner lo juega en el corto Avanza por el lateral Lo es que hizo con los carros de fin y bien Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor Pero la ejecución no fue tal Nico Domingo Benítez Sánchez Miño Hay falta y tiro libre para Independiente Me explican cómo regalan una pelota así por favor Era buena la intención pero les cortan el balón Esta puede ser buena Buen corte justo a tiempo Le queda todavía media hora el compromiso A la pelota larga y parece que va a llegar Lisandro López Oportuna intervención levantando el balón Pérez Nico Domingo Atentos que van a meter el balón en el área Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá Han regalado la posición Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella Y la pelota le llega como un peluche Cuando le tiraron un oso pero con garras Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Que no lo llame ya para su... Muy buen balón en la espalda de la defensa Ahí va la pelota en el área Se ha abierto el grifo señores Nada está terminado Fernando Labora Hay tiempo para más Y más sorpresas también Hablando de Chile a los defensores que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho este jugador Qué carrera ha pegado Lo ha dejado todo atrás Y ha marcado el gol Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Otra buena pelota Este chico está iluminado Perdieron la pelota Es un genio pasando la pelota Nico Domingo Benítez Por eso lo tienen este defensa ahí atrás Bárbaro para cortar Atento que desde ahí le puede pegar Ahí recuperan la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Bueno muchachos ya les avisaron desde el banco Hay 5 minutos apenas en el reloj del árbitro Para que el partido se termine Y para que ustedes lo empaten Después le dicen que los compañeros son nosotros Por favor Pérez Llega bien para se enfocar el momento Romero Casi estaba un empate Y de sorpresa le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita del arco Casi logra el empate Este hombre va a dar dinámica Para mantener el resultado Y la ventaja en el partido El cartelito que nos dice Que le suman 2 minutos al partido La tira blanco Una necesita para empatar el partido Este jugador comete la falta Y ya tiene amarilla encima El árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla Sí, estaba fuera de sí En un partido que se le había escapado por completo Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza Y qué otra opción tenía el referido Esto ya es todo Se acabó Dice el árbitro Triunfo para ellos Mario La victoria es más pesar De terminar con menos jugadores en la cancha Qué coraje Qué esfuerzo No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más difícil